Si usted aún no ha comprado los útiles escolares, en la siguiente nota le vamos a presentar los precios de diferentes productos que puede encontrar en el centro de San Salvador, para que usted los tenga en cuenta. Veamos. El regreso a clases está cerca y los padres de familia ya visitan el centro de San Salvador para comprar los implementos escolares para sus hijos e hijas. Con lista de útiles en mano, encontramos a Teresa Araujo, quien compraba en un puesto ubicado en la séptima avenida sur de la capital. Bueno, tengo dos niños y efectivamente tengo una lista bastante amplia, son un promedio casi de 20 cuadernos por niño. Ahorita de hecho estoy seleccionando por cada uno el paquete para poder ir clasificando lo que voy necesitando. Ella asegura que el año pasado gastó un aproximado de 200 dólares en la compra de útiles escolares para sus dos hijos y en esta oportunidad optó por buscar otras alternativas a fin de cuidar su economía. Tras varios minutos de compra, su total fue de 55 dólares, lo que significó un alivio para su bolsillo. Y es que el inicio de un nuevo año escolar implica preparar un presupuesto como este padre de familia que ya tiene proyectado cuánto gastará en sus tres hijas. Tengo destinado a gastar 150, porque como ya van a primer año, estoy dejando comprando calculadoras, las calculadoras científicas, más como 37 cuadernos, libretas, como 1.25. Entonces un aproximado que tengo es de 150. ¿Por las tres niñas? Por las tres niñas. De acuerdo con los comerciantes, un paquete de papelería para parvularia puede rondar entre los 12 a 15 dólares, pues se incluyen productos como libretas de recortes, lápices, silicón, témperas, plastilina, páginas de color, entre otros artículos. Para primer ciclo se aproxima de 12 a 15 dólares el paquete, pues ya se agregan cuadernos, colores, plumones, sacapuntas, lápices, lapiceros, reglas, diccionarios, entre otros. En el caso de segundo y tercer ciclo, un padre puede gastar hasta 25 dólares, pues los cuadernos incrementan de tamaño y se agregan artículos como calculadoras científicas. Mismo panorama se presenta para bachillerato, donde los costos rondan la misma cantidad. Julio Benítez, propietario del negocio, asegura que para este año los cuadernos han tenido una reducción significativa en sus precios, al igual que otros insumos. El que siempre ha sido más caro, que es el cocido, cocido grande, ese ha bajado increíblemente. Ya muy difícil, alguien le vende un cuaderno a 2 dólares, como el año pasado lo estuvo haciendo, 1.25 para baja. En la red Mabón llegó a valer 7 dólares. A hoy que lo tengo 4 dólares con 50 centavos, este llegó a valer 1.75 el año pasado, aquí está el 509. A hoy está 1.25. Este año y el año pasado se están ahorrando mínimo entre 10 y 25 dólares. Para este año lectivo 2024, los centros educativos públicos iniciarán clases el próximo 6 de febrero, mientras que los colegios privados lo harán entre el 15 y 19 de enero, ambos bajo la modalidad 100% presencial. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos. Bueno, y ya todos saben que es temporada de útiles escolares, hay que estar atentos. Saludos a quienes están en la transmisión en Facebook, Reina López, Estela Castillo, Ernesto García. Todos agradeciendo y saludos hasta Guadalupe, San Vicente también, donde nos ve Noemi Beltrán, Daisy Portillo también. La Defensoría del Consumidor realizó inspecciones en negocios que ofrecen productos para el regreso a clases, mientras que los padres de familia continúan comprando útiles antes del inicio del año escolar. Preste mucha atención, si usted como padre de familia encuentra alguna irregularidad o se ve obligado a comprar en determinado lugar, vea la siguiente nota. Esta fue parte de la compra de Xiomara Batres, una madre que junto a su hijo llegaron a una librería de Santa Tecla en busca de útiles escolares. Ella asegura que los precios se mantienen e invierte un poco más de 20 dólares. Se han mantenido los precios porque ya con esta segunda vez que vengo a comprar aquí, sí se han mantenido los precios, están cómodos. Tampoco los maestros no piden que gastemos bastante, sino según ellos van viendo el bolsillo de las mamás también. Al igual que Xiomara, otras personas ya están buscando los implementos para el regreso a clases, aunque algunas aprovecharon para realizar sus compras antes de la temporada. Llevo un marcador y un pegamento, eso es lo que llevo para mientras, porque anteriormente ya me fui comprando más cosas que iba a necesitar, pero yo compro con tiempo, no a última hora. Los encargados de esta librería dicen ofrecer precios accesibles a sus clientes y esperan que con el regreso a clases 100% presencial, sus ventas mejoren, pues con la virtualidad percibieron bajas. Los cuadernos del número 13 es el mismo precio, los tenemos a 1.20, es el número 1, luego ya tenemos los cuadernos de 5 materias, de 3 materias, entonces esos precios igual se mantienen los mismos que siempre, ¿verdad? ¿Lapiceros, lápices? Todo, el mismo precio a 20 centavos, a 25, de ahí varía la calidad que ya hay como de un dólar. Para verificar que este tipo de comercios no incumplan con la ley del consumidor, la Defensoría realizó un operativo para constatar que ofrezcan sus productos según lo establecido y entre los primeros hallazgos reportan bajas en precios, sobre todo de cuadernos. Ya podemos nosotros detectar algunos tipos de cuadernos con una disminución de cerca del 10 al 15% con respecto a los precios que se reportaban el año anterior, sobre todo pues en cuadernos en los cuales hemos visto que sucede bastante aceptación para la población. No obstante, a partir del monitoreo que estamos realizando, esperamos la próxima semana ya tener datos concretos de canastas de útiles escolares y sobre todo el efecto global que esto puede tener sobre el bolsillo de la familia salvadoreña. La institución también verificó negocios que se dedican a la venta de tecnología como computadoras y celulares, además de supermercados que ofrecen papelería e implementos escolares. inspeccionando que todos cumplan con la publicidad, promoción de sus productos, información sobre ofertas y que no generen sobrecargos al pagar con tarjetas de crédito. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos.